Hola a todos, hoy veremos la conexión y el funcionamiento del módulo relé de 12 voltios. Comenzamos. Antes de ver este vídeo, te recomiendo que veas este de aquí, donde verás la conexión y el funcionamiento del relé electromagnético. Bien, ahora sigamos con el vídeo. Aquí tenemos un módulo relé de 12 voltios, son muy utilizados en electrónica, ya que nos permiten separar circuitos de bajo voltaje y potencia, y así poder controlar cargas que funcionen a más tensión e intensidad. Normalmente están formados por tres pines de entrada, que son los siguientes, el pin VCC, es para dar alimentación al módulo relé, en este caso son 12 voltios, el pin GND, irá conectado al negativo, por último, el pin IN, es la entrada, donde activaremos la bobina del relé mediante un pulso eléctrico. Para la salida, tenemos tres bornes de conexión, son los contactos de salida del relé formado por, el contacto normalmente cerrado, el contacto común, y el contacto normalmente abierto, son los que se encargan de activar o desactivar las cargas que conectemos. Los diodos LED nos indicarán el estado del módulo relé, es decir, el LED rojo nos indica que el módulo está alimentado a 12 voltios. Y el LED verde nos indica que el relé está activado. También es importante que nos fijemos en las características del relé. En este caso, nos tenemos que fijar en sus tensiones e intensidades. La tensión de la bobina del relé es de 12 voltios de corriente continua. Esto de aquí, son las características de los contactos de salida. Si nos fijamos con la tensión, se pueden conectar a 250 voltios en corriente alterna con una intensidad máxima de 10 amperios, o a 30 voltios en corriente continua con una intensidad máxima de 10 amperios. También se puede conectar a 125 voltios en corriente alterna con una intensidad máxima de 12 amperios, o a 28 voltios en corriente continua con una intensidad máxima de 12 amperios. La mayoría de estos módulos relé están formados por un conjunto de componentes, son estos de aquí, tres resistencias, un transistor, y un diodo rectificador. Las resistencias son utilizadas para proteger los diodos LED y la base del transistor. El diodo rectificador, sirve para proteger el circuito de corrientes inversas producidas por la bobina. Por último, el transistor sirve para amplificar el pulso eléctrico de la entrada. Bien, ya sabemos algo más sobre los módulos con relé. Ahora pasemos a ver la prueba real. He diseñado este circuito para que veáis de manera sencilla, cómo se conecta y cómo funciona el módulo relé. Bien, para la entrada de alimentación de 12 voltios utilizaré una borna de conexión. VCC y GND, se conectan directamente a los 12 voltios. La entrada IN, en mi caso, irá conectada a un pulsador y al GND, por aquí le daremos un pulso eléctrico que activará la bobina. Los contactos de salida van conectados de la siguiente forma, el contacto normalmente abierto, NA, va conectado a uno de los terminales de la bombilla, y el otro terminal va conectado al negativo. El común, letra C, va conectado al positivo. Ahora conectamos la fuente de alimentación de 12 voltios a la borna de conexión. Conectamos la fuente de alimentación. Si nos fijamos, el diódole rojo se enciende, indicándonos de que el módulo está conectado a 12 voltios. Al presionar el pulsador, estamos dando un pulso en la entrada del módulo, por el cual activamos la bobina. Para esta prueba utilizaré una bombilla LED de 12 voltios. Bien, este circuito es una prueba por el cual, consiste en activar y desactivar el módulo relé mediante un pulsador. En este caso, para la salida le he conectado una bombilla LED, pero le podéis conectar otra cosa, por ejemplo un motor de 12 voltios. Bien, ahora vamos a hacer otra prueba conectando los contactos de la salida del módulo relé a 220 voltios. Para ello, he diseñado el siguiente esquema, os lo explicaré a continuación. Bien, aquí tengo el circuito montado. La conexión de los contactos de salida es sencilla, lo conectaremos de la siguiente manera. Uno de los terminales de esta bombilla va conectado al contacto normalmente abierto y el otro a la fase. Para esta bombilla, uno de sus terminales va conectado al contacto normalmente cerrado y el otro terminal a la fase. La alimentación del módulo relé está conectada a 12 voltios. Para la prueba utilizaré bombillas de 220 voltios y 40 vatios Atención, mucho cuidado con esta maniobra, puede haber riesgo de electrocución. Muy importante, revisen todo el circuito antes de conectarlo a 220 voltios. Bien, cuando le damos tensión, esta bombilla se enciende automáticamente, porque está conectada al contacto normalmente cerrado. Cuando presionamos el pulsador, activamos la bobina del relé y a su vez cambia el contacto de salida normalmente abierto, de esta manera encendemos la otra bombilla. La fase y el neutro, puedes intercambiarlo sin problemas, es decir, la fase donde va el neutro, y el neutro donde va la fase, de esta manera también funcionará sin problemas. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.